Bueno, vamos con mi compañero Jorge Hernández, que está en la zona de Barranca de Venaderos, allá en la Jacinto López, donde se desbordó un río. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernando. Pues precisamente, como lo mencionas, en la colonia y en la zona, en la Barranca de Venaderos, las fuertes lluvias de ayer en la noche y de hoy en la madrugada, pues provocaron que el río de la Barranca de Venaderos se fuera desbordado, Hernando, provocando que vecinos se vieran imposibilitados a llegar a otras colonias, como viene siendo la zona del Boulevard Mariano Escobedo, pues está todo un polígono acá. Sí, o sea, ¿invadió el camino donde normalmente transitan? ¿No afectó viviendas? ¿Cuál es la situación, Jorge? Mire, Hernando, al momento de que se desbordó el río, llegaron autoridades para, más que nada que confirmar, porque incluso una patrulla se quedó atascada en una zona donde había una pequeña zanja y que se fue removida, pues, por el agua que bajaba de la colonia, y esto provocó que vecinos, al menos 30 vecinos de estas colonias aledañas, como Valle Imperial, León II, Barranca de Venaderos, se manifestaran y que, y pues exigiendo la remodelación de este lugar, Hernando. Piden un puente, ¿no? Un puente sobre este río. Sí, un puente sobre este río y la demás, pues, la pavimenta. O sea, ¿normalmente atraviesan el río con un vado? ¿No hay puente? Sí, Hernando, actualmente, cuando no está en puente de lluvias, el cauce del río, pues, permanece en, en como terracería, como pastizales, donde incluso, pues, la altura es de, será de los, un metro cincuenta centímetros para, para que llegue a la, al pequeño camino que conecta, ¿verdad? Y ahorita eso se vio, digo, el agua reconoció su cauce y es un río, el camino. Así es, Hernando. Y atraviesa el cauce, pero, pues, en esta temporada de lluvias dijeron que desde el sábado los vecinos, ya, ya se estaba aumentando el nivel de, de, del agua que cruzan esta, en este tramo, Hernando. Tenemos aquí, pues, unas pequeñas palabras de vecinos que manifestaron su, su expresar aquí ante esta situación. Vamos a escucharlo. Correcto. Jorge, adelante. Lo que pasa es que cada año nos prometen que van a, a arreglar y no arreglan nada. Nosotros estamos, este, cada, cada año estamos aquí haciendo peticiones para que nos arreglen aquí un poco porque está muy peligroso. Aquí es un peligro, tanto para los que, hay muchas personas de la tercera edad que no pueden caminar y de todos modos es que es un riesgo. Y nunca nos han hecho caso, las autoridades hemos hecho, ya, hemos ido a presidencia, hemos, ahora tienen este reporte que han llevado, que hay movie y todo y no nos hacen caso. Nosotros queremos, pues, que nos ayuden para que nos arreglen nuestro camino de aquí. Ya. ¿Qué pasó en la madrugada? ¿Se desbordó? ¿Qué fue lo que sucedió para que llegara? De tanta agua. De tanta agua, que se desborda. De hecho, desde el sábado, ya el agua iba hasta arriba. No hay camino, desde el puente no hay un camino ni reja de donde agarrarse uno y los niños, pues, están, con los que van a la escuela, están en alto riesgo, ya que sí, es un problema de cada año. ¿Cuál es su nombre, señora? María Mercedes. Gracias. Y que empocan, este, pues, por lo menos alto, para que no se haga este rollo por el medio, porque hay muchas, y hay señoras grandes que se han caído cuando vagan, porque está bien un desresado, hasta con niños se han caído. ¿Hubo más afectaciones, además del desbordamiento del río, señora? Tengo seis meses con la mitad apagada. He metido reportes y nada. Y... Y... Valle Imperial 2, tiene luz LED, pero solo les duró el mes un bus. Un mes les duró el bus. ¿Y esa quién les metió? Bárbara Botello, fue la gestión de Bárbara Botello aquí. ¿Quién la...? Este... Pero Santillana ya no las apagó y ya, se acabaron, se quedaron apagadas. ¿Qué más ha pasado en la administración de Santillana, señora? ¿Se han acercado algún mejoramiento aquí en la colonia? Ellos nunca han venido, nadie. Ni la diputada, que es nuestra representante, Lidia García, yo le he comentado al Face, y muy cínica, me dice, ¿qué me pediste? ¿Cuántas veces ha venido Lidia García? ¿Quién la conoce? ¿Cuántas veces ha venido Santillana aquí? Nunca. ¿Y de los candidatos actuales, algunos se han acercado? Sí, se han acercado Sergio Contreras por el Verde, por el PRI, Salvador Ramírez Algote, y por el PAN, solo ha venido el señor Héctor Jaime. Santillana no se ha acercado, ahora que está pidiendo de nueva cuenta el voto, tampoco se ha acercado. No, nadie de ellos. Ah, y los de Morena, ¿quién vino los de Morena? Si yo no los conozco, ¿no estuve? ¿También? ¿También? ¿Y la solicitud ahorita, señora, cuál sería para esto? Pues ahorita un mejor alito, que vengan y nos hagan las zanjas laterales y que nos echen, aunque sea tepetate o asfalto del que han quitado en las colonias, que ya no lo habían prometido y lo teníamos almacenado en la entrada, pero fueron y lo echaron a Miravalle, ahí a la Monterrosas, ahí fueron y nos lo echaron. Y aquí hay que se esperen, hay que se queden. ¿Me puede regalar su mamá? Sí, yo soy Ana María López Ortega. Porque pues tienen razón y tienen razón además en quejarse de que los candidatos ni siquiera se paran por ahí. Además del río y de este problema, pues las calles están hechas unos verdaderos arroyos también, ¿no? Y con mucho lodo. ¿Están yendo los niños a la escuela? Bueno, ya casi son vacaciones, pero no sé si les haya afectado. Mira, Hernando, en este camino solamente los vecinos de este polígono es como si salieran de la colonia. Varios tienen a sus hijos aquí en las escuelas de la zona, pero al parecer las únicas afectaciones que fueron, pues eran las personas que iban de visita a la colonia porque se toparon con la sorpresa de que los vecinos, pues a modo de protesta, pues negaron el paso a todos los vecinos o automovilistas que circulaban en algún vehículo para en esta zona, Hernando. Bueno, ¿acudió algún funcionario del municipio, algún gestor del gobierno del estado, alguien a tratar de dialogar con ellos o ni en cuenta? Durante el recorrido que estuvimos nosotros aquí, estuvieron nada más los elementos de protección civil y los policías que acudieron a tener el reporte, pero nosotros pudimos entablar una conversación con el director de obra pública quien nos comentó que pues iba a haber el mantenimiento en la zona una vez que haya terminado pues la temporada de lluvias. En estos momentos no era posible ingresar la maquinaria por las condiciones en las que se encontraba el camino. Estamos viendo que hay un puente, un puente de piedra ahí con tierra encima. Ajá. Esto da acceso a la colonia. Sí, así es. Pero ¿cómo se afectó con la lluvia? ¿El río pasó por arriba o qué pasó? Sí, Arnaldo, te digo, el río alcanzó una altura de más de metro y medio que hay entre el camino donde circulan los carros y el cauce del arroyo, por lo que pues era una fuerte corriente la que vino bajando de la barranca de Benaderos hacia pues la parte baja de esta zona, Arnaldo. Muy bien. Bueno, ahí se ven las patrullas advirtiendo ya de tránsito y todavía se ve agua que seguramente ya descendió el nivel y los vecinos que bloquearon un rato el paso pidiendo atención del municipio. Jorge, no es el único tema. Platícame un poco de este ataque a balazos a un domicilio en la colonia El Duraznal de una familia de zapateros que ni velen el entierro, ni no saben por qué fueron agredidos, creen que los confundieron. Así es, Arnaldo. Esta agresión ocurre anoche, a las minutos antes de las 11 de la noche, en el 208 A de la calle Presa en la colonia El Duraznal, ubicada pues en el polígono del barrio Arriba, cerca de la Obregón. Al hacer un recorrido, Arnaldo, en esta colonia, nos encontramos pues con daños en la fachada del inmueble, en las ventanas, en la puerta y en la pared del domicilio. Y nos encontramos pues también con los afectados. Aquí era una familia de zapateros, Arnaldo, que el domicilio lo utilizan pues para realizar ya labores más tranquilos, como son el descanso propio. Y al lado, en el domicilio tienen un taller donde desde hace 25 años se han dedicado pues a la fabricación de calzado, específicamente pues en el área de pegado de las piezas de calzado, Arnaldo, y anoche al menos 14 disparos pues los alertaron y al momento de que reportan los hechos, Arnaldo, pues encuentran aquí a ninguna persona herida, pero los daños en el inmueble. No, pero qué susto, ¿no? Sí, claro. Te pasas una noche en vela y no sabiendo qué pasó, ni pudiendo salir a asomarte. Ajá, debido a la forma en la que ocurrieron los hechos, Arnaldo, tampoco hubo pues alguna persona o algún testigo que indicara quiénes fueron los responsables de pues haber hecho este ataque, ¿verdad? Las personas que entrevistamos pues nos señalaron que pues ellos tenían una forma de vida tranquila. Vecinos de ellos pues nos confirmaron que no se dedicaban pues presuntamente a ninguna actividad ilícita, pero... Pero los balazos penetraron la vivienda, pues estoy viendo vidrios rotos. Sí, los balazos... Nadie resultó afectado ni por esquirlas o por vidrios que se hayan roto. Así es, Arnaldo. En el momento, al momento de esta agresión, los familiares se encontraban pues en la parte, en la parte trasera de este inmueble. Prácticamente los daños son en la fachada y en la primera habitación al interior, que ya son los rebotes de las propias esquirlas y de los vidrios que pues salieron aquí. Tenemos un pequeño testimonio, Arnaldo, en el que pues se escucha a uno de los familiares opinando sobre esto. Vamos a escucharlo. Pero no tenemos el testimonio aparte del video. Es que me están diciendo que el video... El video no tiene audios aparte, ¿verdad? Ya, no, es en esa misma parte debido a que se resguardó la identidad de la persona. Correcto. En estos momentos, bueno, les explico al auditorio y a la gente que nos ve, nos explica pues un poco más de los daños que hubo aquí en su domicilio. ¿Se escucha voz más adelante? ¿El video? Sí, no, el video... Sí, a ver, me dicen que ya. Vamos a escucharlo, Jorge. Sí. ¿Qué se encontraban haciendo ustedes cuando ocurrió? Estaban acostados. ¿Cómo cuántos disparos escucharon? Oye, ¿qué me comentabas hace rato sobre la situación de aquí a los alrededores? Sí, está cabrón. Yo dije que se han de haber equivocado. Ya ves, ahorita quisieran hacer algo y otros se meten hasta la casa, ¿no? Sí. Oye, ¿y vino el ministerio público? Sí, todo. La policía, sí. Se levantó una denuncia de... La pena me metió ahorita. Van a presentarlo ahorita. Sí, se llevaron los paquillos y todo. Ya. Ah, vale. Bien. ¿Qué se encontraban haciendo ustedes cuando ocurrió? Jorge, pues delicadísima situación. Como está el ministerio público desaturado, pues una denuncia de este tipo yo creo que ni caso le van a hacer. Sí. No se resuelven homicidios que se cometen. Se desconoce, Arnaldo, si tampoco hubo personas detenidas. Déjame también mencionarte que junto a este ataque dejaron una cartulina con un mensaje en el que se amenazaba una persona. Las personas que nos mencionaron el testimonio no los conocen y por eso mismo nos mencionaron que en los alrededores hay venta de droga que posiblemente la agresión iba dirigida hacia otra persona y pues esto se trató de un ataque que fue por equivocación, ¿verdad? Por así decirlo, de cierta manera, pero que pues dejó a una familia pues con este susto, Arnaldo. Y la preocupación, que no se vaya a repetir. Jorge, muchas gracias por el reporte. Aquí estamos al pendiente Arnaldo. Un saludo. Buenas tardes.